Agradecer a tu medio y agradecer la generosidad del licenciado David por habernos permitido que este mural se plasmara en nuestra institución. Él es una persona que se ha caracterizado por darle una identidad a nuestro puerto y nosotros platicando del proyecto que teníamos de pintar nuestra barda, pues bueno, tuvo a bien también conectarnos con Víctor y Víctor es otro personaje que se caracteriza por tener este gran talento de expresar este bello arte de la pintura. Y bueno, yo estoy agradecido y agradecerles a nombre de toda nuestra institución, nuestro alumnado y de nuestro director general, Víctor Hugo Alejandro Ocampo Dionisio, el que hayamos hecho realidad este sueño. En esta ocasión agradecerte Raúl y agradecerte Víctor a Víctor porque él es el muralista, él es el que hace posible hacer estas magníficas pinturas que dan identidad a la zona y sobre todo para la escuela. Y Raúl, agradecerte la invitación que tuviste a bien hacerme para poder apoyarlos y poder hacer realidad la pintura. Estamos ahora sí que colaborando sociedad con la escuela para que esto sea un lugar más acorde a la realidad social que vivimos. Y nada, bueno, yo agradecerle a las personas que se sumaron para poder hacer este proyecto. La verdad es que sí, 130, 150 metros de largo, sí sea fácil, pero fue trabajo de todas las personas que se involucraron. Y pues un agradecimiento al director que estuvo ahí, un agradecimiento al licenciado David para este nuestro cuarto, quinto proyecto, donde estamos realizando murales y veo y me siento contento porque veo personas que no tienen nada que ver en sus ámbitos laborales y sin embargo que se están sumando para poder hacer las cosas sin tanto planearlas o planearlas muy bien y que salgan a la primera. Y me siento bien contento yo de estar aquí. Yo soy de Catepec y a mí me gusta, disfruto mucho estar pintando en Chihuatanejo, llenándolo de color y ahora muy contento de haber dejado las bardas del Conalef así con mucho color, mucha identidad y gracias. La gran generosidad de nuestros amigos, primero de nuestro amigo Víctor Hugo Vidal Estrada, quien tuvo a bien venir a plasmar su talento en una de nuestras bardas periféricas. Ustedes ya vieron jóvenes, ese mural, todo ese bello arte que él ha expresado ahí, prácticamente es histórico. Nos da identidad y además expresa con esas pinturas todo lo que nuestro México representa y además nuestra institución. Y entonces, bueno, voy a tener el honor de darle un diploma. Gracias. Y también a Luis Jesús Cornejo, otro hombre talentoso. Y también quiero agradecer lindamente a nuestro amigo abogado, licenciado, distinguido de nuestro cuerpo, licenciado David Torres, porque él, con ese granito de arena, con su aportación exonómica y además por ese carácter que él lo representa por apoyar este tipo de causas, a mí la verdad me da mucha, me ennoblece la parte esta de saber que hay gente que le aporta al arte. Y bueno, permítame leerle, dice el 22, no hay nada más noble y bello que preocuparse por los demás y hacer algo por ellos, por mínimo que sea. La felicidad también se puede hallar cuando se actúa en beneficio de los otros, vecinos, compañeros, compañeros de estudio o de trabajo. Cuando se hace algo por la colonia, la colectividad, el pueblo o el país. Estos actos nos reivindican como género humano, forman comunidad, construyen ciudadanía y hacen de este mundo un mejor lugar para mí. Muchas felicidades. Y bueno, jóvenes, voy a transmitirles, ceder de la palabra. Gracias. Gracias, doctor. Primeramente, pues agradecerte que me hayas invitado a colaborar contigo en el mural, en la elaboración del mural, porque la idea fue tuya y eso hay que aplaudirlo. Y a ustedes, jóvenes, los invito a luchar por sus anhelos, sus metas, todo es posible. Yo estudié también aquí en esta zona, soy oriundo de Siguatanejo, estudié en la Eva Sámano y soy litigante, soy abogado litigante y aquí estamos en la zona trabajando y Siguatanejo es un lugar muy noble, donde todos podemos poner un granito de arena para hacer una mejor ciudad. Y bueno, pues disfruten el mural porque le da identidad a la escuela. Es importante que todos estemos conectados con el arte y que, bueno, que lo aprovechemos. Gracias. 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 Gracias, yo me la paso muy bien pintando aquí en las bardas del Conalepio, ¿verdad? Que creo que sea una palabra muy importante es identidad y es que al final las bardas que ustedes veían eran bardas blancas. Ahora todavía hay un contexto de por qué se pintaron esas figuras, tiene todo, tiene un porqué y el mural como tal, no se les mencionó, pero es orgullo Conalep, ¿no? De verdad que en lo personal me siento muy contento de haber podido pintar aquí en el Conalep, dejar lo mejor que pudimos nuestro trabajo y por supuesto que sepan que estamos orgullosos de que estén estudiando, ¿no? Eso es bien importante y pues nada, gracias. 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 Gracias.